Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día domingo tenemos en la liturgia de la Santa Misa el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. Es un texto un poquito largo, lo vamos a leer y lo explicaré los puntos que me parezcan más importantes. Dice así, Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. Ya conoce los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes ni digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Y el otro contestó, Maestro, todo esto lo he practicado yo desde que era muy joven. Jesús lo miró, sintió con cariño por él y le dijo, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado, porque tenía muchos bienes y se fue triste. Entonces Jesús, mirando alrededor de él, dijo a sus discípulos, Los discípulos, ¿qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen las riquezas? Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió, Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de la aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron más todavía y comentaban, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús les aseguró, ninguno que haya dejado su casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por amor a mí y a la buena nueva, generará sin recompensa. Se recibirá cien veces más en la presente vida, en casa, hermanos, hermanas, hijos y campos. Y eso no va a usar de las persecuciones, en el mundo venidero, para seguirá la vida eterna. Es un poquito largo, hay muchas cosas que van a funcionar acá. Ahora tengo las cosas que, primeramente tenemos el relato de Jesús y la fe de su hijo. ¡Dominus, heredita, heredita, heredita a vivir, Domín, En tu sol y a te Deberida a ti, mi dominus En tu sol y a te Deberida a ti, mi dominus 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 En tu sol y a te No pases, no me meto en la lucha. No me meto en la lucha, no me meto en la lucha. Los hermanos de su esposo, en Ciencias para el Señor. Aquí vamos a ver. En otra parte, voy a querer acentuar la que la Padre apunta mismo. Aquí nos dice la palabra de Padre, Padre, Padre... Que twenty-unas eran ohmoo! En este corazón, peor, que nos ven. En el mismo momento, que en la anacha de la Padre, en boca de Jesús en la parábola del Hijo Clórico en el octavo del Hijo de Dios el Hijo que es el Padre, el Padre que es el Padre el Padre que es el Hijo que es el Padre en el momento porque hay gente que los devotos están reaccionando en el Hijo que es el Padre están tomando el texto, famoso texto de Mateo capítulo 23 versículo 9 donde dice Jesús se pone en boca de Jesús que no llamen Padre a nadie en este mundo sino que el Padre es solamente Dios ese texto siempre se ha entendido en forma absoluta y dice también que no se le llame Doctor no se le llame Maestro a nadie todos tenemos Maestro y Padre entonces en ese texto de Mateo que se ha hecho famoso en cuanto que muchos lo interpretan en una forma literal, literal, absoluta no se ha entendido nunca así en la Iglesia siempre se ha entendido que en forma absoluta por supuesto Dios es Padre y el único Padre de este mundo y Creador de la Tierra y Él es el Maestro y Él es el Jefe y Él es todo y Él es Madre también de todo o sea en forma absoluta pero nunca se ha negado que se puede decir Padre al Padre que nos ha traído a este mundo ni en la Iglesia siempre se han dicho los Padres Apostólicos los Padres los Padres los Santos Padres de la Iglesia etcétera el Papa y cualquiera dice los Padres conciliares los Padres sinodales que han participado en el Sínado en el Concilio etcétera y nunca se ha prohibido eso pero se les ha metido en la cabeza que no se puede decir Padre y si se puede decir Jesucristo lo dice muy salventes honrar a tu Padre a tu Madre honrar a tu Padre pues no me quiero alargar mucho en este punto solamente que para mí para mí es un fanatismo tonto un literalismo tonto interpretar en esa forma absoluta Mateo Mateo 23.9 donde dice que no sería Padre sino Dios Padre nada más etcétera otro día más después tenemos acá como Jesucristo le trató a este joven con mucho cariño Jesús lo miró sintió cariño por él bonita frase es esa que suele acentuar Marco tiene especialmente ese matiz como le miró con cariño y le dijo pues solo te falta una cosa anda vende todo lo que tienes a los pobres etcétera y ese joven que quería seguir a Jesucristo se sintió un poquito dice golpeado porque tenía muchas riquezas y no se animó a seguir a Jesucristo como apóstol siempre se atentó ese aspecto como las riquezas le frenaron etcétera y le impidieron seguir a Jesucristo aquí vienen luego las palabras de Jesús que es difícil entrar en el reino de Dios dice aquí el reino de Dios y muchos han interpretado como que eso no se va a salvar uno porque tiene las riquezas pues tampoco no se ha interpretado bien es así solamente es una forma de decir no puedes entrar en el reino de Dios en lo que decimos nosotros el evangelio vivir el evangelio en el sentido pues uno que es muy rico 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 y tiene apego a la riqueza pues no no entra de lleno en lo que llamamos vivir el evangelio porque el evangelio conlleva de sí un desprendimiento una renuncia una vida pues un poco austera pobre etcétera de renuncia de desapego a las cosas entonces directamente uno que tiene apego a las riquezas entrar como se dice entrar compartir vivir sentir la belleza y la grandeza del evangelio pues no la puede no la puede captar no la puede captar no la puede sentir pero no que no se pueda salvar otra cosa es la salvación eterna etcétera etcétera una uja o un camello con una uja o una mujer es una hipérbole para decir que es difícil pues la forma de decir es difícil vivir realmente el evangelio si uno tiene apego a las riquezas eso es verdad y luego viene como Jesús le dijo a los apóstoles hijos míos esa frasecita no es bonita pero Jesús insistió hijos míos dice que difícil es entrar en el reino de los cielos etcétera en el reino de Dios si uno tiene pues esas riquezas en la frase pues es muy bonita hijos míos le trata así a los apóstoles con esa expresión tan familiar tan tierna tan paternal también si queremos decir así y después pues va acentuando lo de los apóstoles muy bonito como San Pedro dice nosotros hemos dejado todo hemos dejado todo y todo pues es una forma de decir se han desprendido de todo no tenían muchas riquezas eran pescadores del lado de Tiberias muchas cosas no tenían pero lo importante es que le dice hemos dejado todo por seguir a ti por seguir a ti es todo muy bonito es eso y así es y luego vienen las famosas frases que dice Jesucristo que la solemos aplicar especialmente a la vida religiosa y a la vida franciscana y no franciscana religiosa que verdaderamente dice el que deja a su padre a su madre etc sus hermanos hijos campos todos recibirá el ciento por uno en este mundo y tendrá dice presente vida ya tendrá el ciento por uno en casas hermanos hermanas hijos campos esto no obstante las dificultades de las persecuciones nos vamos a explicar un poquito como en verdad es una experiencia muy especial uno renuncia a su padre a su madre por la vida religiosa hablo de los religiosos de la vida consagrada y en la vida consagrada puedes haber renunciado a un papá a una mamá pero tienes un mundo de casas también de conventos que te acogen aquí o allá de hermanos de hermanas en ese sentido de familiar somos fraternos todos los hermanos la fraternidad acentuamos mucho los religiosos los franciscanos y todos los religiosos la fraternidad y por un hermano que has dejado tienes mil hermanos aquí en Europa en Estados Unidos en Tierra Santa no sé dónde o sea es un milagro verdaderamente maravilloso eso de que uno recibe el ciento por uno en favor en razón de lo que ha dejado no ha dejado nada y recibe en un mundo de bienes espirituales entiende especialmente ¿no? es algo que hace pensar un poquito y siempre se hace en todo ese aspecto quizá algunos no lo logran entender pero yo por lo menos en mi persona por un padre y una madre y un pueblito que he dejado una familia etcétera he tenido mil familias diríamos así en la vida religiosa en el Perú en los conventos luego he estado por Tierra Santa en Estados Unidos etcétera toda una experiencia maravillosa de fraternidad universal y así todos todos y te enfermas etcétera y tienes una fraternidad aquí o allá donde te atienden o sea captar la belleza yo diría la belleza de estos de estos desprendimientos por el reino de Dios por el Evangelio y Dios te premia superabundantemente no sé cómo decirlo todo esto es un tema un texto largo por eso pero tiene un montón de aspectos que conviene explicarlos termino diciendo que hay que seguir a Jesucristo con alegría desprendimiento y tienes todo te sobra todo y donde mejor estás en este mundo es tu propia casa en tu convento que es el convento de tus hermanos y te sientes siempre entre hermanos y muy bien discúlpenos el texto es muy largo muchas gracias señor Sotorotillo ¡Gracias!